... Una joven de 20 años con aliento alcohólico puso en jaque a los oficiales de tránsito de Monterrey en un operativo antialcohol en la colonia Country, al sur de esta ciudad. Y es que la conductora del autodeportivo Mustang, en color blanco, se negó a que le fuera practicado el examen de alcoholemia para precisar su presunto estado de debilidad. Esta fue su reacción. El caso se registró en el cruce de Sendero Sur y Garzasada, donde la conductora de nombre Carla Esmeralda Villela Ortiz, de 20 años, descendió del autodeportivo amenazando a los oficiales con cesarlos, ya que es la hija del secretario particular del director de FOMERRE, Mario Guerrero. ¿Qué estás haciendo? Dame mi licencia. La conductora en todo momento evitó la petición de los oficiales de tránsito de someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que vía teléfono celular, le habló a sus padres. Momentos después, un auto de superlujo BMW arribó al lugar y se llevó a la joven ante la mirada incrédula de los oficiales, quienes solo le aseguraron el flamante vehículo. Gracias. 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 Gracias.